Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha, no tiene horarios ni pereza Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Tira del tractor cuando no arranca, su fuerza es mucha, su barba es larga Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor Mi caballo percherón es el más bueno, trabaja mucho y mucho lo quiero Si algún día la vejez al fin lo alcanza, lo cuidaremos toda la granja Él nos lleva a la escuela, también lleva a mi abuela a vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha, pero de toda la granja es el mejor El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad El pavo y la pava se van a casar, todos le deseamos mucha felicidad Bartolito era un gallo que vivía muy feliz Cuando el sol aparecía, Bartolito cantaba así